Música Metaleón, ahora León Dorado, que gran duelo acabamos de vivir y bueno, lo que hiciste con Fuerza Guerrera Nueva Generación Fuerza Guerrera, gracias, gracias por el espacio Estrellas del Ring Antes Metaleón, ahora el heredero, el hijo del Padre Sol y la Madre Tierra, León Dorado Gracias, gracias por la invitación aquí a la campestre guadalupana Fuerza Guerrera Nueva Generación Dijo que quiere recordar viejos tiempos, pues ya no soy el mismo niño que me, que conoció cuando llegó a Naucalpan Es hora de demostrarles de que está hecho León Dorado Y pues así quedó en un encuentro por primera vez contra mi como León Dorado Queda de esa manera, quiere duelo contra los Alvarado, los Alvarado lo van a hacer papilla Son como 50, 60 Alvarado y él solito pues no va a poder Simplemente conmigo tuviste Fuerza Guerrera ¿Quieres un mano a mano? ¿Qué es lo que quieres? Tú dime, León Dorado está para servirte ¿Este cambio acabe de ese nombre? ¿Mande? ¿Este cambio de nombre a qué enriquece? Pues este cambio es más que nada por nuestra madurez luchística Ya como persona, como luchador ya maduramos mucho Creo que es momento de darle brillo a un nombre que tal vez no me corresponde como herencia Sanguínea por así decirlo Pero vamos a recordar y hacer revivir este nombre Vamos a darle brillo nuevamente Dejaste muchas fuentes pendientes como Metalión Precisamente la arena Naucalpan Toxin tiene el campeonato de México Quizás por ahí buscarlo con este nuevo personaje Claro que sí, mira, yo estoy dispuesto y preparado para cualquier contrincante Tengo que ir a tocar las puertas a Naucalpan para pedir una oportunidad por ese campeonato Primero ganármela y después pedir la oportunidad por el campeonato oficialmente Y podérselo arrebatar, tenga quien lo tenga Metalión creo que fue un finalista para poder competir por ese cinturón Desafortunadamente el destino, las cosas no nos llevaron a hacerlo Pero todavía seguimos en pie de lucha y en pie de guerra Contra que sea, ya sea Toxin, ya sea Aramis, ya sea Centurión, Fuerza Guerrera, Nueva Generación Al que sea, yo ya vengo por cosas grandes, por cosas buenas No vengo nada más a pasearme A la gente que grita Metalión todavía, tiene que consubrarse Pero se agradece el apoyo Claro que sí, mira, yo no estoy peleado con el nombre de Metalión Me dio mucho Le agradezco por todo lo que me ha dado hoy Si la gente me quiere seguir gritando Metalión, al fin de cuentas Sigo siendo un león que simplemente subió al trono Y le agradezco todo su apoyo ahora en esta nueva etapa Como en la anterior, gracias a toda la gente, a todos los medios Y a todos los promotores que me dan la oportunidad Y siguen confiando en mí Muchas gracias Gracias Estrellas del Río ¡Gracias!